Música Grupo Marques ya este año vamos a cumplir 20 años en el país y tenemos 150 locales. Nosotros estamos acá en Rosario con una propuesta, aparte de primeras marcas, buenos precios. Hoy en día tenemos todas las formas de pago disponibles, hora 12, hora 18, tarjeta de zonales, tenemos contado, tenemos los mejores precios del contado. Tenemos muy buena oferta por internet, pueden entrar a nuestra página web www.grupomarques.com.ar y pueden ver las mejores ofertas. Música Bueno, en mayo decidimos reinaugurar el local y es la primera vez que decidimos hacer un evento así para todos los clientes. Invitamos para que junto a Fornax hagan una degustación. Bueno, la idea era hacer tres pasos, una entrada, un plato y un postre, todo hecho a la plancha. O sea, para mostrarles que con la plancha tenemos, rinde muchísimo, cocinamos para más gente al mismo tiempo por la superficie que tiene de cocción. O sea, en una plancha podríamos tirar casi dos hamburguesas al mismo tiempo. Eso, un día de lluvia cuando no podemos prender la parrilla, por ahí la plancha nos salva un poco la vida. Antes había productos chicos en cocina y el clamor de las mujeres era no puedo hacer más que un pollito chiquito. Entonces, como nosotros veníamos de fabricar cocinas industriales grandes para restaurar, empezamos a adaptar las medidas como para que entrara en cocina. Por eso tenemos cocina de 90 centímetros, de 80 centímetros, de 60, hablando siempre de frente, por 65 de profundidad. Una del Tenamix que necesitamos era una casa de artículos para el hogar. Estuvimos hablando con varias marcas y bueno, avanzamos con Grupo Marques hace un tiempo que veníamos hablando para que se instale. Es el primero en Rosario y bueno, para nosotros un orgullo y que estén desarrollando. La verdad que viene muy bien, está creciendo mucho y bueno, estamos haciendo eventos en conjunto con los locatarios para seguir desarrollando el Fisherton Plaza.